Y estamos con un alto exponente empresarial, una persona que estuvo en ambas caras de la maquinaria, digamos, ¿verdad? Porque él conoció la parte pública y la parte privada, que la sigue conociendo y haciendo de manera eficiente su trabajo. Es un alto honor también para nosotros presentar hoy aquí como invitado al ingeniero civil, el señor Andreas Neufeldt. ¿Cómo te va, Andreas? Muy bien, muy bien. Muy buenos días, Bruno. Bueno, un placer. Bueno, el señor Neufeldt, lo conocemos, fue viceministro de tributación, ¿verdad? Y mucha gente lo acompañó y otra gente dijo, ¿por qué él está ahí? Porque ponía siempre los puntos sobre las IES y marcaba las pautas. Ocupó ese cargo tan importante, el de viceministro de tributación, durante cuatro años, desde el 2003 al 2007, siendo también Andreas Neufeldt el responsable de la modernización del sector fiscal paraguayo con la implementación de la reingeniería del sistema tributario. Bueno, y la gente no quiere tributar a veces. Eso es lo que pasa, o entonces le busca el pelo al huevo, como se dice. En todos los órdenes, no solamente en ese momento, hasta hoy, por supuesto. Durante ese periodo mencionado, 2003-2007, también fue miembro del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, CIAT, y potenció la cooperación de organismos internacionales hacia la Subsecretaría de Estado de Tributación. Ocupó, además, Andreas Neufeldt, diversos cargos en el sector privado, en empresas del sector de la construcción, del sector cooperativo. Fue presidente de la Cámara de la Industria y Comercio Paraguayo Alemana, presidente de la Cámara Paraguaya de Industriales Lácteos, Kapa en LAC, y presidente de la cooperativa Chortitzer, limitada. Se destacó en trabajos de desarrollo sustentable de pequeños productores, siendo vicepresidente de la Fundación MEDA Paraguay. Andreas Neufeldt es ingeniero civil, egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción, y es presidente hoy del grupo Cartones Yaguareté. Tiene mucha experiencia, Andreas Neufeldt. Bueno, una vez más, muchas gracias, bienvenido, porque hicimos venir temprano al señor Neufeldt, porque bueno, ustedes se levantan muy temprano. ¿A qué hora te levantas vos? Habitualmente, ¿a qué hora? A las seis de la mañana, ya no es tan temprano. Mis padres se levantaban más temprano que yo. Pero antes, siendo viceministro, te levantabas a las cuatro, a las cinco, ¿o no? Eso era una locura. Ahí nos dormíamos tarde y nos levantábamos temprano. Así es, en ese momento. Para acompañar el ritmo de Nicanor, tenías que levantarte temprano, porque él no dormía. ¿Él no dormía? No, no, no. Ah, no dormía. Increíble. Y te llamaba de repente, a cualquier hora, ¿te llamaba o no? Sí, yo estaba en segunda línea, ¿verdad? Como era viceministro, pero solíamos hablar. Sí, en algunas ocasiones, sí, sí. Teníamos contacto directo. Y esto, por ejemplo, de... Y no tenía hora para eso. No había hora. No, 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 claro. Y, por ejemplo, esto de la modernización del sector fiscal paraguayo y la implementación de la reingeniería del sistema tributario. ¿Cómo fue? ¿Fue difícil eso? Sí, fue una tarea muy difícil. Aparte, para mí fue una cosa totalmente nueva, ¿verdad? Yo no conocía el sector público y tampoco no conocía el tema tributario. Sí. Y mucho menos, ¿verdad? Entonces, fue una tarea bastante difícil. Fue una innovación. Fue una novedad. Fue una modernización porque era realmente lamentable lo que teníamos. ¿Ah, sí, ché? Sí, sí. Nosotros teníamos ocho sistematas informáticos que eran muchas veces ni siquiera compatibles entre ellos. Sí, ocho sistematas. Sí. Vos podías sacar, por ejemplo, cinco RUCs. Dependiendo de dónde te ibas, a qué oficina te ibas, te daban un RUC nuevo, ¿verdad? Sí. Y cosas como esas, para darnos unos ejemplos. Era catastrófico lo que teníamos. Hicimos dos grandes cosas ahí. Y uno es la modernización y la informatización. Metimos tecnología. Y dos, una reestructuración dentro de la administración tributaria, ¿verdad? Son dos grandes cosas que pudimos iniciar y muchas de ellas terminar. Que después, en cierta manera, dependiendo de las épocas, los viceministros continuaron o se siguieron, por lo menos, en stand-by. ¿Y hasta ahora se implementa eso que ustedes comenzaron o no? Hasta ahora se implementa. Se sigue modernizando, sigue actualizando a las necesidades actuales. Hoy día, cualquiera puede hacer su liquidación de impuestos el mismo por internet o su contador lo hace por internet. ¿Y antes era imposible eso? Claro, no había, no había absolutamente nada. No podías ni pagar, tenías que irte. El tema, el día que eliminamos los formularios, los contadores de esa época se acuerdan. El día que eliminamos los formularios, porque eran formularios físicos, en triplicado, que la administración tributaria vendía. Ah, sí. Vendía, porque no, no, tenía que hacer ese formulario. Y bueno, ese día me querían demandar, sí, los revendedores. Porque, ¿qué hacían? Nos compraban todos los formularios, que la imprenta nacional, era la única que imprimía eso, nos proveía. Entonces, cuando llegaba el día de vencimientos, ellos retenían. Claro, claro. Y después vendían a 10 o 20 veces el precio, ¿verdad? Así mismo. El día que eliminamos eso y digan, no, imprímense una copia de la página. Pusimos una copia, o sea, un formulario en la página web, imprímalo de ahí. En la página web, un formulario. Claro, un formulario. No físico tampoco, no físico. No, 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 pero imprímalo de ahí, ese fue el primer paso. Claro, impriman desde ahí y presentan en los bancos o en la administración tributaria. Y aquellos que hacían el negocio se quedaron. Se armó un desastre. No, si nosotros nos quedamos con 10.000 formularios. ¿Pero qué haces con 10.000 formularios? La idea era que cada contribuyente o cada contador se compre uno o tres o diez, ¿verdad? Para cubrir su necesidad. 10.000 formularios. Entonces, ese fue un primer paso. Hoy día, hoy día no existe papel. No existe. O sea, están inclusive ya llegando al nivel donde uno factura a través del sistema de tributación, ¿verdad? Tú puedes entrar en tributación y emitir la factura electrónica. Y si alguien lo imprime, lo imprime para su archivo físico, si es un poco de la vieja... De la vieja, al estilo de la vieja onda. Pero el resto lo graban, lo guardan en un archivo, ¿verdad? En su computadora, en su teléfono, o donde sea. Entonces, eso se modernizó absolutamente. Y es un gran paso. Y nosotros, uno de los objetivos ahí era evitar el contacto del contribuyente con el funcionario. Ah, sí. Evitar el contacto. Evitar el contacto. Esa es la primera fuente de corrupción. ¿Por qué evitar el contacto? La primera fuente de corrupción. Es esa. Claro. Así, Che. Claro. Si en el sector público y en todos los estamentos públicos hoy que no están todavía informatizados y que no usan todavía la tecnología, tienes que lubricar para que tu expediente se mueva. Sí. Un 50 mil, un 100 mil, y si la cosa es importante, un poco más. O si no, se te queda atrás, o se te esconden, y lo que sea, y nunca no tienes respuesta de resultados. En tiempo y en forma. En tiempo y en forma. Eso no ocurre en tributación. Ah, no ocurre. No, desde esa vez ya no ocurre. No digo que no haya corrupción en tributación, pero esa corrupción por lo menos ya no hay. ¿Y cómo está hoy la SED, por ejemplo, desde la óptica tuya, habiendo pasado varios años, porque tuviste ahí cuatro años hasta el 2007. ¿Cómo vos ves hoy ese trabajo ahí de la SED, específicamente? O sea, en general. Yo me he propuesto nunca criticar a los sucesores, a la gente que vino después, porque cada persona hace las cosas de una forma distinta. Yo creo que en ese sentido está muy bien, está mucho mejor, maneja muchísima información, muchos datos, tiene un poderoso sistema de cruzamiento de información. Que antes no existía. Yo declaro en la SED haberte comprado algo y vos no me vendiste nada, factura falsa, por ejemplo. Entonces eso cruza la SED y detecta. Y el señor Neufeld traiga su original o demuestre esa compra. Porque el señor Massi dice que no le ha vendido nada. Cosa como eso. Eso cruza por sistema, ¿verdad? Entonces tienen muchas herramientas muy poderosas, muy bien hechas, que funcionan muy bien. Yo lo que le critico, que recién dije que no critico. No importa, hay que decir las cosas. Pero yo critico a la administración tributaria que demasiada carga le da a los contribuyentes. Cualquier empresa tiene que encontrar dos, tres, cuatro, cinco personas solamente para manejar el tema tributario. Pasarle la información, cargar los datos, verificar las facturas en el sistema y hacer retenciones. Hacer las retenciones. Es una tarea del Estado. Claro, por supuesto. Es una tarea del Estado. ¿Por qué el privado tiene que hacerte a vos una retención y pasarle la plata al Estado? ¿Verdad? Donde el Estado te tiene que cobrar a vos, vendedor. Sí. ¿Verdad? Entonces, esa es mi crítica. Y después ellos tienen unos problemas de devolución de ese IVA que después me retuvieron demasiado. ¿Verdad? Y el tema de las retenciones a las exportaciones porque falta dinero y encima ahí también ha habido mucha corrupción. Y ellos han detectado muchos robos en ese tema, ¿verdad? Donde la gente presenta créditos que no son reales y todo eso. Entonces, ese control es difícil y ellos no tienen la capacidad de controlar todo eso. Y de cierta manera hacen muchas cosas todavía físicamente donde podrían hacerlo por sistemas informáticos. Pero, digamos, en grandes rasgos yo creo que seguimos muy bien. Somos un modelo... O sea, se mejoró por lo menos. Muchísimo. Y se sigue mejorando. Se mejoró. Y se sigue mejorando. ¿Qué edad tenías en el 2007 o 2003, 2007? Más o menos, ¿qué edad tenías en ese momento? Bueno, ¿cuánto tenía? 40 años. 40 años. Y fue un shock para vos haber entrado ahí y reorganizar todo eso que... 38 tenía. 38. 38, 38 años. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue ese momento para vos? Porque ordenar eso que nunca se hacía o estaba totalmente desordenado, desorganizado, eso demandó horas extras en un día de 24 horas, digamos, exagerando. Porque uno no dormía para arrancar, para que sean... Estén bien las... Para llegar a la conclusión que ustedes llegaron. A eso quería arribar. Bueno, la verdad que cuando me pidió el doctor Borda... Sí, el ministro Borda. El ministro Borda, el ministro designado en ese momento, ¿verdad? Sí, sí. Yo le dije, ministro, yo voy a apoyar porque a mí me convencía el programa de gobierno de Nicanor y eso. Yo creía que se venía una nueva era y me gustó y voy a colaborar, no hay problema. Pero póngame en algún otro puesto. Yo soy ingeniero civil. Cuando eso no tenía el título, después se armó el lío ese, ¿verdad? Pero después... Tenía 38 años. 38 años. Yo le dije, denme algún otro puesto. Denme algo de obras públicas, por ejemplo. O denme algo de industria y comercio, porque el comercio yo sabía. Yo era el gerente general de la cooperativa Chotiser ya hace cuatro años cuando eso entendía del comercio y todo eso. Entonces, denme algo. No, acá lo que necesitamos... Te dijo Gorda. Sí. Y bueno, fue... Al principio fue muy difícil. Porque la gente no entendía lo que se venía. No, y uno mismo no entendía, ¿verdad? O sea, tú te llevas un año para entender bien una cosa tan complicada, ¿verdad? Y conocer la gente. Yo me fui solo, yo no llevé a nadie. Yo trabajé con la gente que estaba ahí, ¿verdad? Caíste ahí de un paracaídas. Bueno, comenzá a trabajar, Andrés Neufeld. Eso te dije, ¿no? De eso me acusaron. De que entré de paracaídas, que no entendía las cosas. Cuando algún presidente de una seccional me llamó para la colaboración, le expliqué cómo eran las cosas aquí y ahora. Y me dice, lo que pasa es que vos entraste de paracaídas, vos no entendés nada. Pero sí, fueron tiempos muy difíciles. O sea, esa previa, esos tres meses previos y los tres meses siguientes, casi llego a un colapso por el tema de sobrecarga de trabajo. Porque a la día, a la once de la noche en mi casa me salía temprano otra vez. Entonces, toda la semana no le vi a mi familia, por ejemplo, el fin de semana después, porque los niños dormían cuando llegaban y todavía dormía cuando me iba y todo eso. Entonces, pero después como que fuimos más ordenando. Se fue arreglando las cosas. Se fue arreglando las cosas y entendiendo mejor. Y bueno, usamos un año para entender el tema. Usamos un año para programar y proyectar y entender lo que queríamos hacer. Y bueno, tuvimos dos años para implementar. ¿Cuántos hijos tenés, Andrés? Tres. Tres hijos. Y el mayor... La mayor tiene 24. Ah, ya grande. Sí, sí. 24, 23 y el chico ahora va a cumplir 18. Ah, perfecto, che. Bueno, yendo a lo más actual, imaginándote, digamos, todavía para nosotros, imaginándote en ese sector de tributación y ese tipo de cosas, ¿cuál sería la visión tuya de esto que pasó con los camioneros, por ejemplo? ¿Y cuánto realmente afectó al rubro camionero esta historia de todo lo que pasó? Porque vinieron acá 20 días, se instalaron contra lo que quería la ciudadanía. Al final de cuentas, consiguieron, al parecer, lo que se proponían. ¿Cuánto realmente afectó todo esto? Y las industrias que se pararon, ¿verdad? En fin, ¿cómo viviste ese momento vos como empresario, por ejemplo? Fueron semanas muy tensas y muy fuertes, ¿verdad? Digamos, nosotros estamos en la industria del papel, a través del reciclado, ¿verdad? Nuestra materia prima es reciclado. Cartones y aguarete, cartones y aguarete. Sí, y estamos en la producción de las cajas. Ah, claro. Nosotros teníamos clientes que estaban quebrando stock. Y te pregunto nomás una industria láctea, que está en Campo Nuevo, que está en el Chaco, ¿qué hace si no tiene la caja? No te puede envasar la leche. Claro. ¿Verdad? Voy a decir, no, no, es la caja nomás. No, no, pero si no tiene la caja no puede envasar la leche. No pueden estar los litros de leche sueltos de a millones, ¿verdad? Tiene que estar en la caja. Y todos los días hay que hacer. Y todos los días. ¿Verdad? Para ellos ni siquiera lo peor, porque hasta podrían hacer, las dos grandes, por lo menos que tienen planta de leche en polvo, lo convertían en polvo. ¿Verdad? Y almacenan en bolsas o a granel, como sea, el polvo y ya está. ¿Pero qué pasa con el lechero? Sí. ¿Qué pasa con el camión que tiene que recolectar todos los días la leche del productor? ¿Qué hace con la leche? La derramás. La derramás. La derramás. La derramás. Hay que ordeñar la vaca todos los días. Claro. Y tenés un 100 litros para hacer queso, ¿verdad? ¿Pero qué hacés con 10.000 litros? ¿Verdad? Se rompió el círculo, ¿verdad? Se paró el círculo. El tema, por ejemplo, de los pollos. La misma cosa. ¿Qué hacés si no tenés alimento del pollo? Miles murieron. Millones de pollos, ¿verdad? Millones murieron, sí. No, no creo que murieron, pero estuvieron ahí. Estuvo muy complicado. Tuvieron que hacer bucarecos huecos, camioncitos y cosas como esas para alimentar. Pero estaba muy jodido eso. Y bueno, afectó entonces. Y la contracara. Si vos estabas ahí en el Ministerio de Hacienda o en el, sí, Viceministerio de Tributación, ¿qué hubieras hecho para evitar esto, por ejemplo? ¿Se hubiera pensado mucho más con antelación esto? ¿Cómo hubieras actuado vos, por ejemplo? Bueno, yo creo que es una cuestión de ideologías que hay que ver aquí. Y después es una cuestión de política y politización un poco al tema. O sea, yo soy centro-derecha, ¿verdad? Yo no puedo admitir que hay una regulación de precios. No podés admitir eso. Yo siempre voy a contratar el de las mejores condiciones. Y entre las condiciones está el precio. Obviamente también está la calidad del camión, la seriedad de la empresa, del chofer que me lleva la carga segura y todas esas cosas. Pero dentro de lo que tengo, siempre voy a contratar el que me hace la mejor oferta. Claro, por supuesto. No solamente económica, pero también económica. Sí, sí. Y eso es el libre mercado. Yo igual, de todas maneras, creo que el mundo no puede existir sin regulación. O sea, el Estado tiene... Tiene que regular. Tiene que regular, ¿verdad? Pero no sé si puede imponer en un libre mercado si puede imponer precios y costos, ¿verdad? Porque el siguiente eslabón te va a decir, ok, me subís el flete y yo te subo el producto en el supermercado. Entonces, claro, obviamente yo voy a trasladar costos. No, 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 no. Me subí una cosa y yo subo en el producto. Claro, porque la empresa tiene su rentabilidad y sus objetivos y dentro de un marco donde tiene que operar. Entonces, se trasladan costos. ¿Y quién paga el plato al otro? El consumidor. El consumidor. El consumidor. Entonces, yo creo que tiene que haber regulaciones, obviamente, no precisamente tal vez en el tema de costos de flete, pero en condiciones de fletes y formalidad. Una cosa que me preocupó mucho ahí cuando escuché cuántos camioneros tributan. Sí, sí. Ese te da la pauta cuánta gente todavía trabaja en el país. 14.000 de 60.000 o una cosa así. Sí, algo por el estilo. Sí, trabaja. Y hay un... Si la gente no tributa, entonces, ¿verdad? La gente trabaja en negro. Entonces, ¿qué... O sea, nosotros tenemos esa discusión. ¿Qué le vamos a pedir al Estado? Que cumpla con su rol. Pero el Estado, para cumplir con su rol, necesita... Dinero, dinero, claro. Y si yo no le pago mi tributo, si yo no pago mi impuesto, ¿qué derecho tengo que reclamar? El americano, lo primero que dice, es mi derecho, soy contribuyente y pago mis impuestos. ¿Verdad? Entonces, reclaman. Sí. Y nosotros queremos reclamar sin pagar los impuestos. Pero bueno... Es muy cierto lo que dice. Yo creo que hay mucho que trabajar. O sea, ¿qué derecho tengo que reclamar si ni siquiera mis impuestos no pago? Porque yo entendí bien ese tema cuando justamente recorrimos todo el país para explicar la nueva ley, la reforma tributaria, justamente. En aquel momento... Bueno, está bien, tenés razón. El Estado tiene que tener dinero. Nosotros tenemos que pagarnos nuestros impuestos y tenemos que... El país tiene que avanzar. ¿Verdad? Pero... Y ahí viene. Y la corrupción y el mal gasto y la... Que gastan todo en sueldos y no hacen inversiones. Sí. Y el contrabando también. Después del contrabando también, vea que tampoco nos tributa. ¿Verdad? Entonces... Tenemos una democracia muy joven y tenemos mucho camino todavía que recorrer. Que transitar para entender los modelos democráticos y los derechos y las obligaciones. Porque sin obligación tampoco no hay derecho y cosas como esas. ¿Verdad? O sea, mi derecho termina donde empieza el del prójimo. Eso no entendemos muchas veces. ¿Verdad? Tenemos mucho que aprender todavía. Así mismo es. Mucho que agradezco. Avanzando acá en la mañana de este jueves 9 de septiembre. Con un invitado de lujo, Andreas Neufeld. Fue viceministro de tributación en el gobierno de Nicanor Duarte. Frutos cuatro años estuvo como viceministro. Cambió absolutamente todo. Sobre todo la reingeniería del sistema tributario entre el 2003 y el 2007. Y bueno, ya nos dio su opinión acerca de la situación de los camioneros acá. Y de que el Estado tiene que recibir tributos para realizar sus tareas. O si no, ¿cómo las va a hacer? Lo que plantea acá Andreas Neufeld. Hay que incentivar para que la gente pague sus impuestos. Y en todo caso después se manifieste. Eso es lo que dice Andreas Neufeld. ¿Está bien o no? Sí, yo creo que si cumplo con mis obligaciones también tengo derecho a reclamar mis derechos. Así mismo. Bueno, estábamos hablando del parate que hubo en el sector lácteo, en el sector avícola, en todos los sectores, con esto de los camioneros, acá en protesta, en la ciudad de Asunción específicamente. ¿Qué se puede hacer para mejorar, por ejemplo, los caminos de parte del gobierno, ya que en gran parte del circuito de la leche, las rutas no son de todo tiempo? Aquí el señor Neufeld que está en contacto directo con la gente, con los menonitas del Chaco y los otros menonitas de otros sectores de la República y los industriales, los cooperativistas, sabe exactamente, seguramente responder a esto, ¿verdad? Ahora, ¿qué se puede hacer para que se mejoren los caminos para la producción del país? No solamente para los menonitas o cooperativistas, en general, para el que sea, que produzca lo que sea, que esté en el Chaco, que esté en la región oriental, los caminos tienen que ser de todo tiempo. ¿Cómo se puede lograr ese mejoramiento de caminos? Bueno, en primer lugar, a mí me sorprende lo que está haciendo el gobierno. O sea, hay muchas críticas y todo lo que quieras, pero la cantidad de rutas que hicieron estos últimos dos gobiernos, el de Cártes y también ahora el de Marito, realmente me sorprende todo lo que se está haciendo. Bueno, no quiero emitir juicio o opinión sobre si las cosas se están haciendo bien o mal, pero muchos caminos se están haciendo. Me sorprendió siempre y me preguntaba siempre por qué Cártes no hizo ni un solo metro de asfalto en el Chaco. ¿Y por qué? Y no sé. ¿Ah, sí? Pero, hubo proyectos que no llegaron a ejecutarse y ahora este gobierno está haciendo mucho. No porque sea el Chaco y que defienda el Chaco, es que ahí estoy enterado de lo que pasa y creo que es la región más necesitada desde la ruta a Tranchaco. Pero, prácticamente no se hizo nada en Añares. Y me corrigo ahora, se hizo un trayectito en la época de Cártes. La línea sur entre la Plata-Flealfa y Nueva Atlanta, ahí de 23 kilómetros se hizo. ¿Ah, sí? Eso me tengo que rectificar. Dije, no hay ningún solo metro, pero se hizo eso. Pero bueno, aunque esa empezó tal vez antes y terminó la época de Cártes. Pero bueno, a mí me sorprende todo el país. ¿Cómo está el Chaco en cuanto a caminos? Hoy, por ejemplo. Impresionantes las cosas que se están haciendo. Ahora vi en unos estados que se están trabajando ya en la ruta de la leche. El camino a la Plata-Flealfa se está asfaltando ya. Se está poniendo la capa. Y la Bío Oceánica se está a punto de terminar. ¿Verdad? Y la duplicación de la ruta a Tranchaco. ¿Verdad? Que realmente no quiero decir si fue necesario ya la duplicación de esa ruta. Aunque hay muchísimo tránsito. Hoy en la Tranchaco hay más tránsito que en la ruta 1. Pero, de todas maneras, la que estaba era tan fea y tan deteriorada. Había que hacer algo de fondo. Y bueno, ya están haciendo la duplicación. Entonces, muchísimo se está haciendo. Pero no me quiero referir solamente al Chaco. Váyanse al interior. Entre los pueblos, entre los caminos. Son, de repente, asfaltos. No grandes rutas. Pero en cualquier lugar hay una comunicación asfáltica entre un pueblito y otro pueblito. Ciudades pequeñas y todo eso. ¿Verdad? Entonces, me impresiona mucho eso. La expansión de las rutas a nivel vial, digamos. La expansión vial que hubo. Pero creo que es correcto. Si tú no tienes para hacer plata. Si tú no tienes plata para hacer todo lo que tienes que hacer. Tienes que ponerle prioridades. Hace cualquiera en su casa. Hace cualquiera en su empresa. Y también debe hacer el gobierno. Y yo creo que las vías de comunicación son fundamentales. Son fundamentales. No solamente la ruta asfáltica, sino también todas las otras vías. El teléfono, el internet y todo eso. Servicios públicos. Pero es fundamental. El país no se puede desarrollar. Mismo la salud te va a cambiar mucho. Tú no necesitas poner, por ejemplo, una terapia intensiva en cada pueblito si tienes una buena ruta. Claro. Exactamente. Pero si vos tenés que salir tres horas en carreta, o a caballo, o en moto, hasta llegar a un camino donde puedes llegar en 20 minutos a una terapia intensiva. ¿Qué haces? A una terapia intensiva. Sí. Así mismo. Muy, muy buen análisis el tuyo. Muy buen análisis. ¿Qué incentivo, Andreas Neufeld, puede dar, por ejemplo, el sector, el gobierno al sector para crear una ecuación de ayuda a esta producción? La parte láctea estamos hablando y avícola también. ¿Por qué no? ¿Cómo que eso redonde el impuesto que a su vez derive a la construcción de rutas? Yo creo que, en general, en general, el gobierno para hacer las cosas tiene que seguir formalizando el país. Hace rato hablamos de la proporción de los camioneros que no tributan. Entonces, tiene que formalizarse. Hay que bajar en todos los sentidos la formalización, en todos los sentidos. ¿Y qué? ¿Hay que reducir los impuestos para eso? No, ya no. No se puede reducir más de los impuestos. No se puede reducir. Si yo digo que hay que aumentar los impuestos, me van a pegar algunos, pero lo voy a decir igual, aunque me peguen. Tenemos tan bajos impuestos que, con esa presión tributaria, el país no se puede desarrollar. Y queremos exigirle cada vez más y más y más al gobierno y al Estado. Y no tienen la plata. Porque nosotros, aparte de impuestos, ¿qué tenemos? Los royalties de las dos hidroeléctricas. Y se hacen los préstamos famosos. Y claro, pero hay que pagarlos también. Entonces, nuestro país no tiene práctica. Nuestro Estado no tiene otros ingresos que los impuestos y los royalties de las dos hidroeléctricas. Hasta ahí llegamos. No tenemos petróleo, no tenemos minerales, no tenemos muchas otras cosas. Entonces, dependemos de eso. Y con esa presión tributaria, realmente, no se puede, no se puede. Es demasiado bajo. Somos uno de los más bajos del mundo y seguro el más bajo de Sudamérica en presión tributaria. Y no se puede desarrollar el país, entonces. Y por lo menos hay que formalizar. Invertir dinero para desarrollar el país. Hay muchas cosas que están mal. La cantidad de contratados y funcionarios públicos. Eso de repente se puede reducir. Pero, ¿qué quieren? ¿Bajarle el suelo a los maestros? No, le están subiendo y me parece bien. A la gente de salud. Hay que pagarle un buen salario. Creo que se mejoró muchísimo eso en los últimos años. Pero bueno, paguémosle mejor y seleccionemos mejor, ¿verdad? Para tener muy buenos funcionarios públicos como tienen algunos otros países. Pero, el Estado necesita plata para cumplir con sus obligaciones, ya lo dijimos, ¿verdad? Entonces, tenemos la presión tributaria más baja. Yo creo que hay que hacer mucho énfasis en abarcar a todos los contribuyentes, ¿verdad? Se hizo mucho en los últimos años. Desde el 2003, donde estuvimos prácticamente en el default, ¿verdad? Hay que alabarle al... Ah, se estuvo en default. En ese momento se estuvo en default. Se salvó el default, digamos, ¿verdad? Con el acuerdo con el Fondo Monetario. El gran trabajo del doctor Borra, del ministro Borra, ¿verdad? Pero se estuvo en default. Y a partir de ahí, tenemos una estabilidad macroeconómica impresionante. Todos los países nos envidian. La región nos envidian por eso, ¿verdad? Aún con la crisis del año pasado y todo eso, acá el dólar no hace saltos y está regular. La inflación está controlada. Realmente, los indicadores macroeconómicos son fantásticos. Desde el 2003 en adelante. Sorprendente y positivo. Pero hay que hacer mucho énfasis en la formalización de que todo el mundo cumpla con sus obligaciones en general, pero también tributarias. Y después hay que analizar cómo y dónde aumentar los ingresos del Estado. Bueno, un oyente, Enrique Vera y Aragón, dice cuánto sigue. Excelente programación. Personas así como Andreas Neufeld necesitamos para la administración tributaria. Indudablemente, Borda fue el mejor ministro de Hacienda de este siglo. Dice Enrique Vera y Aragón, Aragón, honestidad, eficiencia. Eso es lo que sirve. La honestidad y la eficiencia sirven si se administra conscientemente un Estado. Bueno, justamente, ¿y alguien nunca te llamó para que seas vos ministro, de viceministro que fuiste, que seas, que presidas un ministerio, Andreas Neufeld? Nadie te llamó, por ejemplo, nadie te convocó para que, porque hiciste un muy buen trabajo en aquel momento, nadie te llamó para que vos dirijas un ministerio, por ejemplo. Sí, sí, me llamaron, me llamaron, pero no se dieron las cosas por algo emotivo. ¿Quiénes te llamaron? ¿Quiénes? Me llamó el presidente electo Cartes en ese entonces y también me llamó el presidente electo Abdo Benítez en su momento. ¿Y qué te decían, Borda? ¿Qué te dijeron? Y querían que ayude, querían que colabore, que me haga cargo de algún... ¿Algún ministerio? Sí, ministerio, bueno, me ofrecieron también aduanas y obviamente también otra vez tributación, pero en aduanas no quería yo estar. ¿Ah, no? No, y en tributación ya estuve, ¿verdad? Entonces, no, no, no. ¿Y vos querrías estar al frente de un ministerio? ¿En qué ministerio querrías estar, por ejemplo? ¿Alguna vez? Yo creo que hay que hacer... Son joven todavía. Hay que estar, gracias a Dios, ¿verdad? Son joven. Ya están saliendo las canas, ¿verdad? No, no, no. Eso no quiere decir que uno sea viejo, ¿verdad? Porque hoy día las canas ya salen cada vez más. No, yo creo que hay que estar donde uno realmente pueda dar un gran impacto. ¿Y dónde te gustaría estar, por ejemplo? Y un gran impacto se puede hacer el ministro, o sea, todos los ministros hacen impactos en sus áreas, ¿verdad? Pero yo creo que es así transversal para el país y para la población. A veces impacto negativo, pero impacto. Bueno, yo creo que el ministerio son, en ese sentido, son los que son del equipo económico, de repente. ¿Obras públicas? ¿Querrías estar en obras públicas, por ejemplo? Hacienda, el ministerio de obras públicas puede hacer gran impacto, lo están haciendo, lo hablamos recién. Industria y comercio también puede hacer muchas cosas. Agricultura también, que ahí no puedo estar porque no soy agricultor, bueno, ganadero de repente soy, ¿verdad? Pero no puedo estar ahí porque encima ahí, y es un problema que tengo. No hablo bien el guaraní y hay que hablar el guaraní, principalmente en esos ministerios. Hay que hablar el guaraní. Sí, hay que hablar el guaraní. Yo entiendo bastante bien, ¿verdad? No me van a vender, pero debería hablar mejor el guaraní. Claro, claro, claro. Es un problema que tengo, pero un hándicap, digamos. Pero... Todos tenemos ese problema, no creas que vos solos... Bueno, pero... Nicanos no tiene ese problema. Claro. Bueno, entre obras públicas... Y Gallo Paloma, el ministro de Relaciones Exteriores, tampoco tiene ese problema. Y Cali Galavena tampoco. Entonces, hay algunos que no tienen ese problema, pero bueno. Bueno, entre obras públicas, industria y comercio, hacienda... ¿En cuál de ellos querrías estar hoy, por ejemplo? Yo no digo que... Yo no digo que nunca más voy a estar en el sector público. A mí me dio una gran satisfacción lo que pudimos hacer. Sí. Creo que hicimos muchas cosas. Aprendí muchísimo. Aprendí cómo funciona el Estado, cómo funcionan los países, las relaciones entre los países. Aprendí la relación. Tuve la ventaja de estar al otro lado del escritorio y después allá. Hoy, algunas cosas las haría muy distintas que aquella vez porque tengo mucha más experiencia en el sector privado. Y realmente a mí me gustó mucho. Yo conocí a mucha gente muy buena en tributación y en el gobierno en general. También conocí a gente mala, a gente muy mala. Pero bueno, son esos gajes del oficio si uno está ahí, ¿verdad? A mí me pegaron mucho y con muchas mentiras y semiverdades y haciendo creer y aparecer. Pero si vas a hacer algo en el sector público, te van a pegar nomás. Entonces, te van a dar con el caño. Claro, porque nunca, nunca no le... Los chicos no tiran piedra a un árbol de sombra. Verdad, solamente a un árbol de frutos, entonces... Así mismo es. Así mismo es. Bueno, y la tecnología también es fundamental. ¿Ha ayudado a este sector la tecnología, al sector lácteo, por ejemplo, tanto como lo ha hecho, tanto como lo ha hecho al sector ganadero e industrial, por ejemplo, la tecnología en general? Definitivamente. Definitivamente. Olvidémonos de hacer las cosas sin tecnología. Donde estés, olvídate. Olvídate, Bruno. Ese tema de la tecnología avanza tan rápido que uno tiene que hacer todo el esfuerzo para estar... Actualizado. Actualizado, ¿verdad? Realmente, estos días nos estábamos acordando. Mi papá pasó sus... Sus vídeos de la casetera, pasó un DVD. Y yo le digo, papá, esto muy pronto ya no va a existir. ¿Pero cómo? No, no, ya se usa esto. Le mostré un pendrive, un stick. ¿Cómo? En ese está esa música. Sí, vos tenés tu DVD, tenés 18 o no sé cuánto. Yo acá tengo mil. No, no puede ser. Sí, es así. ¿Quién hoy usa un pendrive? Sí. Nadie. Mi hija dice, mi hija me dice, pero papá, ¿quién usa Lin-Mail? Eso es de viejos, eso es de antes, ¿verdad? Entonces, hay tantas plataformas. Nuevas. Puedes agregarle archivos, puedes escribir, puedes hablar, puedes hacer videollamadas, puedes hacer grupos, puedes hacer mil cosas. Los archivos los tienes en el teléfono, ni siquiera en la computadora muchas veces hoy, ¿verdad? Entonces, realmente, el mundo cambia tan rápido, mismo en las plataformas como Facebook, y eso tiene que hacer mucho esfuerzo para mantenerse. Para mantenerse, bueno, mira lo que dice María Teresa Snit, a ver, María Teresa Snit, excelente el programa, Bruno, gracias por entrevistar al señor Neufeld, el mejor viceministro de tributación que tuvo la administración pública, un hombre con mucha calidad humana, dice. Mira, estuviste muy, sos muy humano vos, ¿verdad, Andrés? Bueno, muchos me quieren y muchos me odian por el mismo motivo, ¿verdad? Porque a veces cuando es así, pero sí, y creo que después de eso he desarrollado mucho más. O sea, yo he aprendido y para mí hoy las personas y respeto a las personas es mucho más importante que alguna vez en mi vida, ¿verdad? Yo hoy respeto a la persona en sí y sin discriminación, ¿verdad? De religión, de color, de sexo o de tendencias sexuales, yo respeto a la persona. Así que estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con lo que hacen las personas, otra historia, con el respeto a las personas. Bueno, yendo otra vez a ese mundo de la leche que lo conocés muy bien, ¿se conoce alguna estadística, por ejemplo, del consumo de leche aquí entre los paraguayos en general? ¿Se conoce cierta estadística de cuánta cantidad de leche se consume o consumen los paraguayos? Bueno, habría que preguntarle tal vez a la gente que hoy está enfrente de la cámara, por ejemplo, o que está en el sector, yo estoy un poco, bastante tiempo fuera, pero nosotros hicimos un gran esfuerzo en el país y logramos mucho realmente en el consumo lácteo, en general, no solo la leche, obviamente, incluyendo los productos. Claro, lácteos, sí. El paraguayos de los lácteos. El 150 era en su momento lo que recomendaba la FAO y de consumos per cápita año, ¿verdad?, de litros de leche o sus productos. Y Uruguay estaba en 200 cuando eso, por ejemplo, y nosotros estábamos en 60 o 50 o 60 litros. Hoy eso mejoró muchísimo. La gente tiene mucho más hábitos. Nosotros tenemos muy buenos productos. ¿Verdad que tenemos buenos productos? Muy buenos productos. Los extranjeros siempre reclamaban que no teníamos un yogur como la gente, porque nuestros yogurts son bebibles, porque es una bebida que se toma con el calor y para refrescar y todo, porque todos son bebibles. Oye, están saliendo unos productos. El Grigur, ese, por ejemplo, de Treble, es fantástico. ¿Ah, sí? Sí. Productos Treble. Bueno, en general, yo obviamente soy fanático. No, 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 no. Pero, y tampoco no quiero, no tengo que hacer propaganda en tu canal sin que te paguen, ¿verdad? Obviamente, pero, pero, eh, eh, el Acto Holanda tiene muy buenos productos. Los pequeños, eh, Doña Ángela. Doña Ángela, ¿qué tal? Doña Ángela, buenos productos, Doña Ángela. Muy buenos productos. ¿Ah, sí? El país tiene muy buenos productos en general. O sea, se superó un montón de cosas, se superaron. No hay nada que enviar a los productos que antes venían del excederidor. En el sector lácteo y en varios otros, que lo extranjero era mejor y era bueno, ¿no? Hay muchos productos en Paraguay que son mejores o... Están al mismo nivel. Al mismo nivel, o mejores. O mejores. Bueno, ¿qué se puede hacer desde este sector, por ejemplo, para asegurar la verdadera distribución y llegada, verdadera distribución y llegada del vaso de leche diario para los sectores más carenciados y niños en escuelas públicas, sobre todo? Bueno, han habido muchos programas de desayuno escolar y del vaso de leche y todo eso. Algunos han funcionado relativamente bien, otros también se han malversado. Y yo creo que hay que insistir nomás en ese tema, porque la alimentación para el niño, para que su capacidad de aprendizaje y de que le funcione su cerebro y todo eso, es fundamental. No solo el lácteo, pero también el lácteo, ¿verdad? La leche es uno de los alimentos más fundamentales, ¿verdad? Entonces, se tiene que insistir, seguir insistiendo en eso. Los productos hay, las empresas hay, los canales existen en el país. Y bueno, hay que insistir mucho en eso. ¿Se exportan los productos lácteos y la leche, sobre todo, se exporta o no? Sí, por suerte. En el 99, cuando yo llegué como gerente de la cooperativa, nuestro problema era que no se exportaba nada. Entonces, queríamos ajustar la producción a las necesidades nacionales. Eso es imposible. Cuando el precio está bien, todos los productores te compran vacas y retienen bien tres y producen más leche. Entonces, sobra y tienes que bajar los precios. Y ahí se desaniman, abandonan otra vez leche, después falta leche. Entonces, tuvimos varios de esos ciclos en los años 90. Y desde que se exporta, o sea, desde que la producción es mayor que la demanda nacional, estamos en la misma situación con la carne. Nos ajustamos a los precios internacionales y vendemos aquí en el país por los precios que tenemos que vender. El resto se exporta. El resto se exporta. Entonces, el tema es que un producto lácteo, fresco, es muy difícil de exportar porque un litro de leche tiene muy bajo costo y el flete incide demasiado mucho si haces una exportación. Pero los commodities de la leche son leche en polvo, que hoy se está terminando la tercera planta en el país. Ya tenemos entonces la producción de leche en polvo. Tenemos dos plantas de leche en polvo. La actualanda tuvo la primera, después tuvo trébol. Y los dos tienen leche en polvo de consumo diario, pero también industrial. Y lo están exportando. Y el otro producto de exportación de la leche es el queso, ¿verdad? Donde tú concentras 10 litros en uno, igual que en la leche en polvo. O sea, 10 litros de leche te da un kilo de queso y 10 litros de leche te da también un kilo de leche en polvo. Entonces, te concentras 10 a 1 y ahí sí ya lo puedes exportar, ¿verdad? Y los desafíos, por ejemplo, que se suponen para con los mercados internacionales, ¿cuáles son los desafíos que todavía se tienen que tener en cuenta para esos mercados más exigentes, seguramente? ¿Por qué? Yo creo que en cuestión de calidad no hay nada que reclamar. Estamos a los niveles, en la leche y en la carne, estamos a los niveles internacionales de calidad. Tal vez es una cuestión de que nosotros realmente logremos manejar la cuestión de los precios. Porque como son commodities, tenés épocas donde esos precios realmente son muy bajos y no son rentables para la industria y para el producto al lácteo. Producir leche para convertirlo en polvo y exportarlo. Pero, una vez que nos ajustamos a eso, creo que es un gran potencial. Por algo, Lactolanda está haciendo su segunda planta de leche en polvo, mucho más grande. Segunda planta, así che. Y el Mercosur, ¿tenemos nosotros cabida a nivel de exportación de productos lácteos, en este caso, y por qué no, la ganadería al Mercosur o es un merco nada o no sirve para nada al Mercosur? ¿Cómo es la visión? ¿Cuál es la visión de Andreas Neufeld? ¿Al respecto? ¿No era que no iba más a tocar temas delicados? No, el Mercosur es delicado. Es delicado. Yo no quiero decir que no sirve. Yo creo que para muchas cosas sirve. Pero es lamentable, es lamentable. Y te digo, Bruno... La burocracia, la lentitud, ¿verdad? Con que se desarrollan las cosas. Nosotros exportamos unos 30 camiones por semana. 30. De papel. Es siempre el mismo producto y tiene... Tomemos un ejemplo de Mercosur, Argentina y Brasil. En Argentina hay tres clientes, en Brasil también hay tres clientes. En Brasil hay tres plantas, en Brasil hay cinco plantas, pero de tres clientes. Mis camiones tardan siempre dos a tres días para cruzar la frontera, pero estamos todos locos. Dos a tres días. En Europa... Mucha burocracia. Sí. En Europa, el chofer, el camión se da cuenta que está en otro país porque el cartel está en otro idioma. Así mismo es. Así mismo es. De repente tiene carteles... Son las mismas rutas. Y después le empiezan los carteles en Francia. ¡Ah, ya estoy en Francia! ¿Verdad? Claro. Y acá, del camión que exporta el mismo producto todas las veces y no esporádicamente, sino permanentemente, todos los días pasan camiones con papel, ¿verdad? O sea, tardan dos a tres días para cruzar la frontera. Es una locura. Y estamos en libre mercado y estamos... Pero... Y estamos en el siglo XXI. En el XX-XXI. Bueno, Andreas Neufel, muchas gracias. Simplemente te agradecemos. Quisiéramos que tuvieras en algún ministerio, porque sos joven todavía y tenés mucha capacidad, mucha experiencia en la parte privada, en la parte pública, tenés una visión global y sos una persona valiente también, si se quiere, y bueno, con ganas de hacer las cosas. Esa es la verdad de la milanesa. Y esperemos que nuestro país tenga al frente gente como Andreas Neufeld y otro grupo de personas también con la misma ideología en el aspecto del trabajo, ¿verdad? Y bueno, simplemente, muchas gracias y hasta otra oportunidad, ¿te parece? Muchísimas gracias y cuando quieran. Me encanta. ¿Queréis aportar algo, digamos, queréis recomendar algo? Acá tenés una cámara. A la ciudadanía, en fin, la parte de impuestos, la parte... ¿Cómo tiene que comportarse el ciudadano, por ejemplo, con el Estado, para que el Estado se comporte acorde a lo que pueda después? Hacia el ciudadano también, correctamente, se comporta el Estado para con los ciudadanos, ¿verdad? Si tiene también el respaldo de los ciudadanos, porque al final de cuentas es un círculo necesariamente importante que se debe de cumplir. Bueno, yo creo que hay algunos factores importantes, lo dijimos hace rato, tenemos todavía un largo camino a recorrer para realmente ser democráticos. Uno de los factores fundamentales es el respeto, ¿verdad? Donde tenemos que respetarle al prójimo mis derechos. Yo tengo el derecho de hacer lo que yo quiero, siempre y cuando no sea ilegal y prohibido, pero no puedo hacerlo si le piso el derecho al prójimo. Eso es importante, tenemos que ser formales y tenemos que cumplir con nuestras obligaciones para poder reclamarle al Estado que cumpla con su deber, ¿verdad? Y los reclamos tienen su forma de hacerlo, o sea, en el tema de los camioneros era lo mismo, tenían todo el derecho de reclamar, yo no tuve ningún problema cuando estuvieron toditos ahí en la costanera. Lo que empecé a tener problemas cuando cerraron la calle. Y nosotros no podíamos circular. Ahí ya se sobrepasaron, ¿verdad? Eso no se puede hacer. Tienen su derecho a reclamar. Nosotros nos dábamos cuenta que estaban ahí, nos dábamos cuenta que había un problema, que ellos necesitaban algo, ¿verdad? Entonces sí, esa es la forma y esa es la forma correcta. Pero violencia, para que también hubo, o joderle la vida al prójimo, eso no se puede hacer, eso no se debe hacer. Entonces, vayemos en ese camino de cada vez más educación, cada vez más conocimiento, cada vez más respeto, y cumplamos con nuestras obligaciones, seamos formales, seamos legales, y exijámosle al Estado que haga lo que tiene que hacer. Muy bien, Andreas Neufeld, danke schön, muchas gracias.